San Mario era un notable persa que con su esposa Marta y sus hijos Audifaz y Abaco se convirtió al cristianismo hacia el año 250. A semejanza de los primeros cristianos distribuyó toda su fortuna entre los pobres. Luego con su familia partió a Roma para venerar la tumba de los apóstoles Pedro y Pablo, precisamente cuando el emperador Claudio iniciaba la persecución de los cristianos. Mario, su esposa y sus hijos se dedicaron entonces a recoger y enterrar los cuerpos de los numerosos mártires que caían en el anfiteatro romano. Al ser descubiertos fueron ellos también martirizados y murieron el 20 de enero del 260. San Mario fue sepultado en la catacumba de San Calixto a mediados del siglo III. En 1756 un sacerdote jesuita, representante de la provincia de Chile, solicitó al Papa que le concediera algunas reliquias de mártires para que fueran veneradas en nuestras iglesias. Así fue como el 10 de abril de ese año fueron trasladados a nuestra patria. El mencionado padre, Bávaro de origen, pasó por su tierra y encargó a un artista que le hiciera una imagen de cera que representara al santo. En su interior colocó las reliquias y así llegaron a Chile. En 1767 la compañía de Jesús fue expulsada de nuestro país y de todos los dominios del rey de España. Así pues, la imagen pasó a manos piadosas que olvidaron la historia y el precioso contenido. Cuando se construyó nuestro templo de San Ignacio, la imagen nos fue devuelta, pero nadie sabía a qué santo representaba. Fue en 1997 cuando, al remodelarse el presbiterio del templo y el altar de San Ignacio, bajo el cual reposa la imagen del mártir, se decidió limpiar las ropas ya ennegrecidas por el humo y la tierra de tantos años. Al desvestir la imagen, fue hallada la humilde caja de reliquias aún sellada y la misteriosa nota que explicaba su origen. San Mario se venera todos los 19 de enero y los días 10 de abril en la misa de mediodía del Templo de San Ignacio de Santiago de Chile.